Tanto tiempo disfrutamos Nuestro amor, nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Como tú llevas también Saborame Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerzas tienes ya Saborame No pretendo ser tu dueña No soy nadie Yo no tengo vanidad En mi vida Por lo bueno Soy tan pobre que otras cosas puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor De eternidad Pero allá tal como aquí En la boca Que varás Sabor a mí Música 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 Pasarán más de mil años Muchos más No sé si tengo amor Eternidad Pero allá tal como aquí En la boca Que varás Sabor a mí Sabor a mí Música Música